Hola, buenas noches. Mi nombre es Mike y esto es Baila conmigo. ¡Arriba las manos! ¡Eso! ¡Dedito! ¡Bailar! Con la multiprima Jumbo disfruta el ritmo del ahorro con los mejores productos y precios. Ven a Jumbo, inscríbete, acumula puntos y prepárate para ver a Carlos Vives en concierto como te lo mereces. ¡Esca! ¡Ey, bailen conmigo! ¿Nadie?